Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Señor Morano, soy usted un gran parlamentario, pero hoy, desde luego, ha perdido por completo los nervios. Salir de aquí y empezar con una primera frase. Llamándome payaso, creo que está absolutamente fuera de lugar. No es propio de usted, también lo tengo que decir, pero es producto del nerviosismo de la debutante, de la que hoy se pone en sociedad, de la apuesta de largo. Y, por tanto, le voy a perdonar, porque creo que no ha estado conforme a lo que usted suele hacer. Porque, además, siguiendo ese símil tircense, yo lo que les podría decir a ustedes es que hoy son, ante los directores del circo que se están mirando, los perritos que saltan por el aro para que se entretengan los señoritos. Esos son ustedes, ni más ni menos hoy, en ese gran circo monumental que tiene montado por él. Señorías, el señor Espinar se ha ausentado, y, por cierto, creo que es por razones personales, por lo tanto, estaría absolutamente disculpado. Pero el señor Espinar no ha hablado, por supuesto, del programa, por lo tanto, tampoco lo he hecho yo, solo puedo hablar, por tanto, de un preámbulo que tienen ustedes en la firma de la moción de censura, del que sí que puedo hablar, que, desde luego, más que otra cosa, es un absoluto panfleto a la vista de las acusaciones difamatorias que contiene. Han hecho ustedes en él, también, un ejercicio de revisionismo de gobiernos anteriores, que es lo que formulan permanentemente, no critican al gobierno actual, sino gobiernos anteriores, y llevan una serie de propuestas cercanas a 100, que son menos que las 250 que llevaban en su programa electoral. Hombre, dado que es malo, por lo menos algo hemos ganado. Ahora sí quieren gobernar con menos propuestas que antes. Bueno, una cosa que sí que creo que sería una buena noticia para todos los madrileños, porque ustedes, cuanto menos hagan, mucho mejor. Así que les felicito por hacer un programa todavía mucho más corto. Pero tienen ustedes tan poca debilidad que se desdicen a ustedes mismos. Y, mire usted, en relación al comentario que han hecho varias veces en relación a la Comisión de Investigación y a la Presidenta, al informe de la UCO, mire, lo que les pasa a ustedes en la pasada Comisión de Investigación es que, dicho en Román Paladino y en un refrán castellano que creo que viene muy al caso, fueron ustedes por lana y salieron trasquilados. Salieron trasquilados, como siempre, por la Presidenta, porque ustedes, comparados con la Presidenta, no llegan ni a la altura de su tacón, directamente. No llegan ni a la altura de su tacón y, por tanto, siempre que van a por lana con ella, van a salir absolutamente trasquilados. Por cierto, que los informes valen para todos o para nadie, porque cuando hubo un informe de la UDED relativo a su líder supremo en relación a su fuente de financiación fuera de este país, ustedes denigraron a la policía. La denigraron como la denigran siempre, porque, señorías, miren, les voy a leer literalmente lo que opina la señora Lorena Ruiz Huertas García de Viedma en relación a la policía. Agro comillas. La policía maltrata a los detenidos de manera sistemática durante la detención. Desde el momento en que se produce la detención, durante la conducción, en los calabozos, y no solamente de forma física, no solo les golpea, sino que les veja, les insulta y les humilla. Esta es su candidata a Presidenta de la Comunidad de Madrid. Enorme, señores de Podemos. Esta es su candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Mire, señoría, yo podría hacer un relato exhaustivo que, en contraposición a todos y cada uno de los argumentos que exponen en ese preámbulo lamentable y falso. Mire usted, hablan ustedes de que nosotros montamos también espectáculos. Lo he dicho también, no sé muy bien exactamente en qué se basan los espectáculos. Lo montan ustedes. Mire, han montado espectáculos de diferentes formas. Primero, montaron el espectáculo de llevar un bebé al Congreso. Un bebé al Congreso que, por cierto, más valdría que se quedara en la guardería, porque ir al Congreso a prender de una lista donde están todos los lícitos del Código Penal, uno a uno, en cada uno de los integrantes de esa lista, la verdad es que es lamentable para ese bebé. Yo no le llevaría, desde luego, a que pasara de brazo en brazo de los integrantes de Podemos. Después decidieron darse un besito entre don Pablo Iglesias y saber domene. Y la última distracción que ustedes han pensado para su público, para el circo, es esto, una moción de censura previa, insisto, a la gran actuación circense que será en el Congreso de los Diputados. Entonces, desarrollan en su oposición, señoría, muchos argumentos, entre ellos el de la corrupción, no de nuestro Gobierno, porque no hay ni un solo caso, sino, al parecer, de gobiernos anteriores. Esta es una moción de censura, desde luego, a gobiernos anteriores. Pero, mire, señorías, si a corrupción se refieren, ¿qué mejor ejemplo que dar de corrupción que el del señor don Juan Carlos Monedero, aquí presente, cofundador de Podemos, que en el año 2013 cobró más de 425.000 euros de los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador por trabajos de asesoría para implantar una supuesta moneda común, de la que él tampoco sabía nada, en un documento que nadie ha visto jamás y facturando sus servicios a través de una empresa que carece de empleados y de estructura? Aquí tiene un ejemplo claro y nítido de corrupción presente en esta sala, que es su cofundador y su modelo antiguo. Miren, no muy ejemplar es tampoco el caso del señor Errejón, el segundo becario más famoso del mundo tras Mónica Lewinsky, que cobró una beca de la Universidad de Málaga, que le dio una amigueta de Podemos, señor Errejón, sin ir a trabajar, lo que ya todo el mundo conoce claramente como las famosas becas Black. Y ojo, señorías, porque lo de hoy de doña Lorena es un ensayo que nos proponen como presunta candidata a la presidencia, pero es que el señor Iglesias no se amenaza con el aterrizaje en paracaídas del becario Black en la Comunidad de Madrid. De eso sí que tendremos miedo todos los madrileños, pero eso lo hablaremos un poquito más adelante. Hablan ustedes como forma de gobernar. Pues miren, es que eso es precisamente lo que ustedes hacen. Quiero saludar, por cierto, a la alcaldesa de San Fernando Henares, estaba invitada, no sé si ha venido, porque es la única alcaldesa imputada de todo este biciclo y la han traído ustedes. Y la han traído ustedes, la única imputada. Ese es el ejemplo de regeneración democrática, de transparencia y de lucha contra la corrupción que dan ustedes, señor Moral. Esos son los ejemplitos que a ustedes tengo mucho para dar. El caso de la senadora de Podemos, Elvira García, que acumuló 3.000 euros en impagos del alquiler de una vivienda, ojo, social en Vitoria, cuando cobra mensualmente 5.682 euros. Pero no puede pagarse una vivienda privada, tiene que ser una vivienda social y, además, por supuesto, no pagan las rentas. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire, señorías, hay muchos casos. Hablan también en su exposición de las privatizaciones del Partido Popular. ¿Están ustedes sosecados con gobiernos anteriores? ¿Quieren decirme qué privatizaciones hemos acometido nosotros? Ninguna. Y, de hecho, hemos hecho todo lo contrario. Y el consejero de Sanidad es un ejemplo. Hemos revertido al CERMAC varios de los hospitales que tenemos en nuestra Asamblea de Madrid. Hemos hecho exactamente lo contrario, pero como viven obsesionados en el pasado, pues es lo que tiene y nunca criticarán, afortunadamente, también a este equipo de Gobierno. Mire, se hacen abanderados también de las buenas prácticas institucionales que dicen que van a traer a la comunidad. ¿Qué prácticas son esas, señoría? La de la concejal de Alicante, Nerea Belmonte, y la diputada Covadonga Pérez Marx, adjudicando contratos por importe de 17.000 euros a una empresa que crearon dos compañeros suyos que formaban parte de su candidatura. ¿Esas son las buenas prácticas que van a traer ustedes a la Comunidad de Madrid a través de Doña Lorena o hermano de Tania Sánchez, el hermano que más contratos ha conseguido de la historia del mundo? 14 contratos del Ayuntamiento de Rivas donde su hermana era concejala. Todo un récord también de muy buenas prácticas. O la gente de Somos Alcalá, donde le preguntan a uno de los concejales si ha contratado a familiares de Somos o de los concejales para trabajos que se pagan con dinero público y su respuesta es, sí, lo digo alto y claro y con orgullo, porque ustedes dicen alto y claro y con orgullo que son corruptos. Eso es lo que dicen ustedes, claro y alto, con mucho orgullo. Y es normal, porque están formados y pensados por personas que tienen intrínsecamente en su ADN la corrupción porque provienen del comunismo y comunismo es corrupción. Ni más ni menos, señorías. Esa es su idea de la regeneración democrática. Podríamos hablar también de transparencia y de la norma de transparencia que tienen ustedes dando, por ejemplo, a GEA 21, al Ayuntamiento de Madrid, contratos a trocho y moche a dedo cuando una de sus socias es miembro de Podemos. Pero ¿qué regeneración democrática proponen ustedes para esta comunidad? Pero mire, sin falta de transparencia se habla, vamos a hablar de una. El líder supremo de Podemos que ha intentado impedir la publicación de una sentencia contraria a sus intereses hasta que el Consejo General del Poder Judicial le ha dicho que se había acabado. Mire usted, las leyes mordazas se ve que solo son buenas cuando don Pablo Iglesias señala a quién hay que mordazar. En ese momento sí que son buenas, cuando no, no. Este es el espíritu totalitario, totalitario de Podemos, de todos sus integrantes y desde luego de sus confundadores. Usted no cree ni en la libertad de información ni en nada que se le parezca, pero se han llamado máquina del fango a un grupo concreto que era prisa. Si han tenido que la asociación de prensa que actuar contra ustedes, ¿por qué denigraban permanentemente a los periodistas? Señorías, mire, esto no es nada más, insisto, que una búsqueda de notoriedad. Esto, desde luego, no es en absoluto una moción de censura. Esto es otra cosa. En cualquier caso, también ya, por decirlo todo, si la señora Rudi Huerta tiene como referente al señor Iglesias, que es su jefe, en materia de respetos en general y de derechos a mujer en particular, mal ejemplo sigue. Porque, mire usted, señor Iglesias, ha recibido entre diciembre de 2012 y noviembre del 13 casi 100.000 euros, título personal, de una productora controlada por la televisión pública de Irán. Un país que tiene la bonita costumbre de lapidar mujeres por adulterio, pero ya lo explicó el señor Iglesias que a veces hay que cabalgar con tradiciones. Mire usted, cuando alguien comete una inmoralidad y otro partido le llaman inmoral. Usted, señor Iglesias, cuando comete una inmoralidad de esa naturaleza, dice que cabalga con tradiciones. Lo que pasa es que usted cabalga muchas y muy a menudo. Así tiene las piernas con ese espatarrín que ha salido en todas y cada una de las redes sociales. De cabalgar con tradiciones, señor, de modo permanente. Y termino y concluyo, señora presidenta, concluyo con empecé mi primera intervención. Usted definió perfectamente qué era esta moción de censura, señor Espinar, y para qué servía esta moción de censura. Y eso, y a eso, y no a otra cosa, es lo que, estupefactos, vamos a asistir a continuación. Yo cedo ahora, por tanto, mi espacio a la tribuna, presidenta, de este sagrado recinto democrático, que ustedes, pueril e irresponsablemente, han convertido su imaginación en un enorme salón de baile para que la señora Ruiz García de Viedma tenga, por fin, su frívola puesta de largo. Gracias, presidente. Gracias, señor consejero. A continuación, tiene la palabra...